Ahora, doy cuenta con los proyectos de resolución de los recursos de nulidad 2, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 15, 17 y 18, todos de este año, propuestos por la magistrada Claudia Luisa Vídez de León y el magistrado Salvador Hernández Gallegos. Medularmente, Morena, por medio de sus representantes ante los correspondientes consejos distritales, presentó recursos de nulidad en contra de la votación recibida en diversas casillas, argumentando en cada una de ellas las siguientes causales. Recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección. Recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por la ley. Haber mediado dolo o error en la computación de los votos, siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación. Existir irregularidades graves plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que en forma de evidente pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma. Que diversos partidos políticos realizaron actos de proselitismo en tiempo de veda electoral. Además, en algunos casos específicos señalan también la emisión de voto por un ciudadano que no contaba con credencial de elector y haber impedido el acceso de los representantes de los partidos políticos o haberlos expulsado sin causa justicia. Cabe precisar que en cada uno de los asuntos que se ponen a su consideración se analizó en particular cada uno de los agrarios, revisando los expedientes de casilla, así como la documentación anexa, actas, listas nominales, requerimientos, hojas incidentales y escritos de protesta, llegando a la conclusión que 1. La votación fue recibida correctamente el día 5 de junio en el horario establecido, sin que se advirtiera que la votación fuera recibida en un horario distinto marcado por la norma. 2. La votación fue recibida por la ciudadanía capacitada por el INE y enlistada en el encarte o en su defecto. 3. Se hicieron los requerimientos previstos en la norma y en algunos casos se tomaron a ciudadanos de la fila pertenecientes a la sección electoral. 3. Al analizar las actas de escrutinio y cómputo, no se advierten errores en los rubros fundamentales ni accesorios y además, en ningún caso, resulta determinante para ser una causal de nulidad de la voluntad del electorado. 4. No es posible acreditar irregularidades graves o actos de proselitismo, pues de los autos no se advierten elementos que actualicen las faltas. Además, la parte promovente no presentó evidencias que permitan tener plenamente acreditadas las irregularidades. 5. No es posible tener por actualizadas las demás causales, toda vez que al revisar cada expediente de casilla y la documentación que obran autos, resultó imposible determinar que los hechos señalados hayan sido existentes, pues no existen incidentes o medios de prueba que avalen los agravios esgrimidos por la parte promovente. De esta manera, se propone declarar ineficaces, inoperantes e infundadas las diversas causales de nulidad planteadas por los recurrentes y, por tanto, confirmar los resultados del cómputo de los consejos distritales respectivos. Ahora, en el caso particular del recurso de nulidad 9 de este año, se propone desechar de plano la demanda por actualizarse la causal prevista en el artículo 303, fracción primera, en relación con el diverso 304, fracción cuarta y 341, fracción tercera del Código Electoral. Lo anterior, porque la parte promovente, al precisar las casillas que pretenden que se anulen, señaló las correspondientes al distrito electoral 5, presentando su medio de impugnación ante el Consejo Electoral 1. Por tanto, al consultar el catálogo de secciones del INE, se constató que ninguna de las casillas señaladas por el actor pertenece a ese distrito electoral. De esta suerte, se propone desechar dicha demanda. Es la cuenta. Ahora, en lo correspondiente al distrito 8, el recurso de nulidad identificado con el número de expediente TEA-REN-002-2022 se resuelve. Se declaran ineficaces, inoperantes e infundadas las diversas causales de nulidad planteadas por los recurrentes. Segundo, se confirman los resultados del cómputo distrital de la elección a la gubernatura en cuanto a la votación emitida en el distrito electoral 8. Respecto del distrito 13, el recurso de nulidad identificado con el número de expediente TEA-REN-003-2022 se resuelve. Se declaran ineficaces, inoperantes e infundadas las diversas causales de nulidad planteadas por los recurrentes. Segundo, se confirman los resultados del cómputo distrital de la elección a la gubernatura en cuanto a la votación emitida en el distrito electoral 13. Respecto del distrito 10, el recurso de nulidad identificado con el número de expediente TEA-REN-005-2022 se resuelve. Se declaran ineficaces, inoperantes e infundadas las diversas causales de nulidad planteadas por los recurrentes. Segundo, se confirman los resultados del cómputo distrital de la elección a la gubernatura en cuanto a la votación emitida en el distrito local 10. Respecto del distrito 5, el recurso de nulidad identificado con el número de expediente TEA-REN-006-2022 se resuelve. Primero, se declaran ineficaces, inoperantes e infundadas las diversas causales de nulidad planteadas por los recurrentes. Segundo, se confirman los resultados del cómputo distrital de la elección a la gubernatura en cuanto a la votación emitida en el distrito electoral número 5. Respecto del distrito 7, el recurso de nulidad identificado con el número de expediente TEA-REN-008-2022 se resuelve. Primero, se declaran ineficaces, inoperantes e infundadas las diversas causales de nulidad planteadas por los recurrentes. Segundo, se confirman los resultados del cómputo distrital de la elección a la gubernatura en cuanto a la votación emitida en el distrito 7. Respecto del distrito 11, el recurso de nulidad identificado con el número de expediente TEA-REN-0011-2022 se resuelve. Se declaran infundadas, inoperantes e ineficaces las diversas causales de nulidad planteadas por los recurrentes. Segundo, se confirman los resultados del cómputo distrital de la elección a la gubernatura en cuanto a la votación emitida en el distrito electoral número 11. Respecto del distrito 17, el recurso de nulidad identificado con el número de expediente TEA-REN-0012-2022 se resuelve. Primero, se declaran ineficaces, inoperantes e infundadas las diversas causales de nulidad planteadas por los recurrentes. Segundo, se confirman los resultados del cómputo distrital de la elección a la gubernatura en cuanto a la votación emitida en el distrito electoral 17. Respecto del recurso de nulidad identificado con el número de expediente TEA-REN-014-2022 del distrito 15, se resuelve. Primero, se declaran ineficaces, inoperantes e infundadas las diversas causales de nulidad planteadas por los recurrentes. Segundo, se confirman los resultados del cómputo distrital de la elección a la gubernatura en cuanto a la votación emitida en el distrito electoral 15. Respecto del recurso de nulidad identificado con el número de expediente TEA-REN-015-2022, se resuelve. Primero, se declaran ineficaces, inoperantes e infundadas las diversas causales de nulidad planteadas por los recurrentes. Segundo, se confirman los resultados del cómputo distrital de la elección a la gubernatura en cuanto a la votación emitida en el distrito electoral local 18. Respecto al recurso de nulidad correspondiente al distrito 12, identificado con el número de expediente TEA-REN-017-2022, se resuelve. Primero, se declaran ineficaces, inoperantes e infundadas las diversas causales de nulidad planteadas por los recurrentes. Segundo, se confirman los resultados del cómputo distrital de la elección a la gubernatura en cuanto a la votación emitida en el distrito electoral 12. Respecto al distrito 2, en el recurso de nulidad identificado con el número de expediente TEA-REN-018-2022, se resuelve. Primero, se declaran ineficaces, inoperantes e infundadas las diversas causales de nulidad planteadas por los recurrentes. Segundo, se confirman los resultados del cómputo distrital de la elección a la gubernatura en cuanto a la votación emitida en el distrito electoral local 2. Finalmente, en cuanto a la validez del distrito primero, en lo correspondiente al recurso de nulidad identificado con el número de expediente TEA-REN-009-2022, se resuelve único, se desecha de plano la demanda. Es el sentido de estas resoluciones, magistrada y magistrado.